Ahora sí me voy a poner el acondicionador rosa en mi cabello. Quiero que vean cómo lo tengo. Me voy a bañar. Lo tengo como rojizo. A ver cómo me queda. Este es el resultado del acondicionador rosa. ¿Cómo la ven? No hay color. Definitivamente que mi experimento, pues no me queda más de que lo tengo que tener más rubio. No, es que yo no lo traigo ya tan oscuro porque mi pelo es muy oscuro. Pero no lo traigo como para que un acondicionador, porque ni siquiera es tinte. Un acondicionador me ponga el cabello rosita. No. Mi mamá dice que sí le gusta cómo se me ve en el sol. ¡Ay, qué bonito se te ve! Cuando ando paseando a la París y que ando en la calle dice, ¡Mira, qué bonito se te ve! Ok, gracias que se me vea bonito. Pero aquí la cosa es que no se ve absolutamente nada rosa. Como lo pueden ver. Luego tengo un foco aquí que ya puse y se me olvida prenderlo. Pero no. Como quiera, aunque tenga aquí toda rodeada de focos. Rosa. Lo que tengo rosa son mis pensamientos. Pero mi cabello, no. Ahora, no le voy a echar la culpa y no voy a decir, ¡Ay, no sirven esos acondicionadores! ¡No! Ahí dice que ese se usa con el tinte de fantasía. Así como ya traes el tinte de fantasía para que se mantenga, lo uses. Yo ni siquiera traigo el tinte de fantasía. Me lo quiero a veces comprar y ponérmelo en las puntas para ver qué tal se me ve. Bueno, entonces ahí sí. Si traigo las puntitas ya rositas, me lo voy a echar ahí para... Para este... Que se mantenga el color. Porque yo vi a una muchacha aquí en un video que ella sí lo trae bien oscuro y sí le agarró. Pero el tinte, no el acondicionador. Así que bueno, este es mi experimento. Yo que más quisiera haberles enseñado de perdido así un color rosita. Como pueden ver. Rosa. Para nada. Eso sí, huele bien rico. Y luego le dije a mi mamá... Ay, porque mi mamá también, según se lo estaba pintando así con ese acondicionado. Menéalo bien. Y dice mi mamá, pero sí está bien espeso. O sea, no es de que se menee y que tenga abajo. No. Es que ese tiene que ser para personas... Yo creo que entre más rubio lo tengas, un color rosa más. El mío, así tan oscuro, es como algo café, echarle algo rosa arriba. Así como... Oye, no, no, no se puede. Algo claro, sí se le puede poner un color rosita, pero algo oscuro ponerle... Pues el rosa es... ¿Qué gana más? El café bien oscuro como lo que traigo en mi cabeza o el rosita. Yo quería hacer milagros y yo les quería mostrar que, ay, lo traigo rosa, simplemente me meto a bañar y salgo. Y no, no fue así. Aquí está el resultado. No una vez. Me lo he puesto como dos semanas. Yo me baño el cabello un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y pues no. Yo me lo he hecho en todo el pelo. Aquí está el resultado. No hay rosa. Entonces, pues ya les digo, huele bien rico. Este. Y siento yo que me lo deja bien suavecito. O sea, no lo maltrata, no lo reseca, no, no, no. Sí lo deja rico, pero no lo pinta rosa.